¿Quieres conocer el mágico e impresionante Valle Escondido en los Pirineos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo podía ser la vida ahí hace décadas? ¿Te gustaría saber cuáles son los cuatro pueblos más bonitos que no puedes perderte? Muy bien, entonces, vente conmigo en este viaje. Hoy conoceremos el Valle Escondido, también conocido como el Valle de Verasque, que es un verdadero paraíso de paisajes, lleno de historias y espectaculares bellezas naturales. El Valle Escondido está rodeado por picos de más de 3.000 metros, entre los cuales destacan el Aneto con 3.404 metros, el Pocet con 3.375 metros y el Pedigaro con 3.321 metros. Todos estos montes son parte del Parque Natural del Pocet Maladeta, que tiene más de 13 glasares y 95 lagos. Sin hablar de todos los ríos y bosques, que permite apreciar una cantidad infinita de paisajes, uno más bonito del otro. El senderismo es la forma más fácil y popular para visitar este valle, pero también lo podéis hacer alquilando un coche a través de deporte de montañas, o simplemente callejeando por los miles de pueblos que podéis descubrir en los valles. Por cierto, si os gusta el senderismo, os invito a visitar en mi canal el vídeo Las Piscinas de los Dioses, donde os llevaré a visitar un lugar impresionante, justo en el Valle del Benasque. En el vídeo de hoy, iremos a descubrir los cuatro pueblos más bonitos del valle, y lo haremos a través de José Antonio, una persona anciana del valle, que nos contará cómo era la vida en estas zonas cuando él era joven. Y te invito a mirar el vídeo hasta el final, porque nos recomendará el nombre de una de las más antiguas y ricas quesarías artesanales de todo el valle. ¡Ahora sí! ¡Let's go! Hoy será un día que dedicaremos a la visita de varios pueblos aquí en la región del Alto Pirineo, a los aragonés, y a conocer personas. Veremos más en detalle el pueblo de Benasque, Anxiles y mucho más. ¡Vamos! Y eso es el pueblo increíble de Benasque, un pueblo súper bonito, súper ordenado, con mucho flor en todos los lugares. Os recomiendo de verdad visitarlo, porque si vienes por aquí sería una pena perderse. ¿Qué consejo os daría a los jóvenes de hoy en día? Pues que... Pues que trabajarán un poco más, que no hubiera tanta puñeta de esto del teléfono y de eso, sí. Que hablen menos y trabajen más. Algo de eso, sí. Vale, Antonio, muchas gracias, que tengas un buen día. Me voy a ir a misa. Vale, chao Antonio, vaya bien. José Luis, ¿eh? Cuéntanos un poco cómo era, cuando eras pequeño, cómo eras vivir aquí y cómo ha cambiado la vida. Pues bueno, no era lo mismo. Antes siempre con la ganadería, vacas, había gente que tenía vacas y ovejas y pues un poco ir rascando donde se podía. Claro, claro, claro. Antes me imagino que nevaba mucho más que ahora, ¿no? Pues sí. ¿Y cuál era la vida cuando hacían, no sé, un metro de nieve? No se le daba importancia. Mira, qué nevada cayó. ¡Guau! Qué nevada cayó. Sí, qué nevada cayó. Claro, claro. Sí. Y ahora, no es como ahora, que se coge, se limpia la carretera con los cacharros y la subida y ya está. Claro. Entonces, arréglate. Y las heladas que se pegaban por las calles. Claro. ¡Guau! Madre mía. Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Y tu vida cómo era? ¿Te despertabas por la mañana y llevabas...? Yo fui a la escuela. Ah, ibas a la escuela. Ah, la escuela. Vale. ¿Y estaba aquí en el pueblo? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Perfecto. Había dos escuelas. Había escuela de chicos, escuela de chicos. Vale, ok. ¿Y hay días que no ibas porque tenías que trabajar o que ibas todo? No, no. Normalmente no me hacían perder clase. Vale, ok. Eso... Siempre, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Antes de seguir, si te está gustando este vídeo y todo el resto de contenido que estamos publicando, por favor, dame un like y suscríbete al canal. Esto nos ayudará muchísimo a seguir publicando contenido muy interesante y a seguir creciendo juntos. ¿Y tus papás y tal, tu familia llevaban las vacas en la montaña, no? Sí, sí. Y por aquí, por los prados, por alrededor del pueblo y luego recoger la cosecha de la hierba. Vale. Y del segundo corte también que se llama... El segundo corte de la hierba se llama Rebasto. ¡Ah! ¡El concierto del domingo! ¡Ah! 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 Exactamente, sí. Y el lobo. Y ahora dicen que hay también, que si hay uno por ahí, aunque no sé si será verdad o será mentira. Claro, hay muchos leyendas, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Y cómo era la vida entre las familias, porque había mucha más solidaridad respecto al día de hoy, ¿verdad? Sí, sí. ¿Os ayudabais? Sí, 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 había más... Bueno, por la mañana cuando se llevaba la leche aquí abajo a la carretera, ya ahí se juntaba chistes, lo que era verdad, lo que no era verdad. ¡Ah, sí, eh! Claro, si no, el chiste no tiene gracia, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí. Y así se vivía. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, claro. Es normal, es normal. Sí, sí. Bueno, y ya hemos llegado al pueblo de Saún. Esto es increíble volver a verlo. Es donde antes las mujeres, las señoras y tal, lavaban la ropa. Claramente porque, como podéis ver, aquí está la fuente y el agua bajaba hasta aquí, aquí donde se reunían y iban para La Habana. Increíble. Otro pueblo de este pueblo de Saún, súper bonito. ¿El turismo más o menos en qué año se empezó a llegar aquí? Pues poco a poco. Ha ido subiendo, ha ido subiendo y ya, bueno, el pueblo que más venasque. Ah, vale, claro. Ha sido de siempre. Claro, claro. Menasque, después Cerler. Claro. Y ya, pues poco a poco todos los pueblos. Todos. Hay que trabajar, lo que pasa es que ahora las hojas han cambiado y se vive mejor. Claro. Todas las cosas. Pues antes la pobre gente, labrar todos estos campos, labrarlos con vacas, con caballerías, todo. Ahora coges el tractor y enseguida está. Claro. De hecho, hemos hablado con un señor que nos contó que se acordaba la primera vez que llegaron los tractores, porque antes, ¿tú te acuerdas de este momento? Uy, llega un tractor, un tractor, que era una cosa vaya, que no te cansabas de mirártelo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Hemos entrado dentro de un bar y mirad que hemos encontrado. Este es lo que se utilizaba antes para cultivar los terrenos, para plantar. Bueno, no sé cómo se dice en castellano, pero creo que a mi siente mío. Mirad aquí, qué joya. Este es el antiguo aratro que se utilizaba para agarrar la tierra, donde aquí en las dos barras de madera de la derecha a la izquierda, se colgaba, se ponía los dos buey, los dos vacas que entrenaban el aratro. Es increíble que si lo pensamos hace 50 años, se utilizaron estas herramientas, que luego poco a poco han sido sustituidos por el tractor moderno. Increíble. Bueno, estamos aquí en Saúl, estábamos buscando un restaurante para comer, pero la verdad que está todo cerrado. Este es el sitio donde comeremos hoy. Aquí haré un picnic en este césped increíble, una vista súper bonita a todo el valle. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez que te ibas con los animales en las montañas y dormías en la montaña también? No, yo eso no. Vale, vale, volvías. No, no, porque aquí para las montañas se contrataba un vaquero o dos vaquero y ayudante que es el día. Ah, funcionaba así. Y pastor igual. Vale. O sea, iban la gente de aquí del pueblo, pues de vez en cuando a verlas, a darle sal a las vacas y si te avisaba el vaquero que tenías alguna enferma, pues entonces, claro. Ah, vale. O sea, que las familias que tienen animales contrataban el pastor y que lo llevaban. Sí, sí, sí. Ganaba el pastor ese ganaba un suelo. Ah, vale. Y a final de temporada, que era el día que la rebajaban, allí se le pasaba cuentas y después se le pagaba. Ah, vale, vale. ¿Y aún siguen en vida alguno de estos pastores? Pues hay uno. Ah, sí. Hay uno que tiene vacas y además se hace un queso artesano muy bueno. Muy bueno. Ah. Sí, sí, el queso de Saún, el queso Casa Felicia. Vale, vale. Sí, sí. Tendremos que probarlo. Vale. Y no hay más ganaderos. Bueno chicos, ya estamos aquí. Acabamos de comer. La verdad que ha sido una comida simple, pero buenísima. Hemos probado los quesos artesanales de una quesera de aquí, de la Valle del Benazque. Luego os pasaré el nombre en la descripción si estáis interesados y os lo recomiendo. Mencionabas antes que se le daba sal a las vacas. Sí, a las vacas tienen que comer sal, que va bien, como las ovejas también. Sí, sí, sí. De vez en cuando, bien sea, no sé, cada 15 días o 12 días, pues a darle sal. Ah, ¿y a qué le sirve la sal? Sí, los minerales. Ah, para los minerales. Claro. Vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Bueno chicos, este es el Valle del Benazque. Estamos aquí en un sitio que se llama el Mirador del Valle. Y con estas preciosas imágenes también hoy hemos llegado al final del viaje. Un viaje que nos ha permitido aprender un poquito más sobre el Valle del Benazque y sobre todo cómo era la vida ahí en el pasado. Creo que es muy importante valorar y recordar la cultura y las tradiciones de nuestras comunidades locales, ya que nos ayudan a conectar con nuestro pasado y comprender mejor nuestro presente. Antes de terminar con este vídeo me gustaría dar las gracias a José Antonio para su amabilidad y para dedicarnos su tiempo y a la que sería Casa Felicia para darnos la oportunidad de probar sus quesos maravillosos y para permitirnos descansar en su jardín. Dicho esto chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!